¡Buenas noches familia! ¿Cómo les va? ¡Hola! Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marchitó Me marchó Y Yo sé perder Pero Ay Cómo me duele Esas palmas arriba Más que felicidad No es alguien más Como la flor Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marchitó Me marchó Yo sé perder Pero Cómo me duele Ay Cómo me duele Ay Como me duele Aplausos 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 Aprovechando Aprovechando Unas horas Aplausos 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 Mi vida continúa sin amor Después cuando me muere se sale todo de vuelta Bueno, sí señor Presentando un poco de todo De todo lo que pasó 55 años me dijo Sassana Así es Hace 55 años que no lo siguen y yo me quería pegar en ti No Era mucho Bueno, presentando un poquito de cada cosa Así de esta manera chicos Continuamos en esta noche Las manitos arriba Viva todo Radio Estudio, todos juntos Todos Buenos Aires Seguimos disfrutando de estas canciones ¡Vanila en vivo! No me arrepiento Por haber sido una aventura pasajera De tu tonto experimento No fue mi culpa haberle dado el corazón A quien no tiene sentimientos Que me perdí creciendo en ti Me arrepiento La soledad también es buena compañía Y nunca le he tenido miedo Y si algún día te das cuenta de tu error Esa es decisión del tiempo Hoy decidí dejarte ir Y no me arrepiento de dar Dejarme sin nada Si bien me lograste engañar Lo mejor das las alas Y no me arrepiento de dar Lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida Y no me arrepiento Y no me arrepiento No será fácil levantarse Pero no Seré la víctima del cuento Y si algún día te das cuenta De tu error Esa es decisión del tiempo Hoy decidí dejarte ir Y no me arrepiento de dar Y quedarme sin nada Si bien me lograste engañar No me cortas las alas Y no me arrepiento Y no me arrepiento de dar Lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida No me arrepiento de dar No me arrepiento de dar Aplausos, aplausos, aplausos Aplausos bien fuerte para Vanila, chicos Gracias a todos Ahí está para Adame que está cumpliendo años Para Clarisa también De Paraguay Así que bueno Te mandamos un cariño grande a todos Gracias por estar ¿Todos bien por ahí? ¿Están cansados? No, no Fin de semana A pleno Así que gracias A todos Me de los enamorados Así es ¿Están todos tan enamorados? ¿Viste? Están conseguidos Yo Yo no creo eso Hablábamos hoy que me responden a los chicos del fan club Me he quedado de risa Pero en realidad La verdad, la verdad La posta ¿Quién cree en eso? De que Hasta que la muerte no se pare Se juntan a los 24 A los 30 ya no se soportan más Lo digo por experiencia propia Yo a los 19 años A los 24 ya me estaba divorciando Ya está ¿Qué mierda? ¿Qué mierda hice? Era un rato Se arrepintió todo No, 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 no ¿Eh? No te dejo más Me dice Me va a tener que atar Porque yo soy la de la que se va y se va No hay segunda chance Yo no tengo vuelta No tengo retorno No, no tengo retorno No, ya está No Segunda vuelta nada Gracias caballero Muchas gracias No sé si lleva hasta allá Pero gracias Le agradezco A ver Si no me tiran Él me va a retener Dice Él me va a retener Ojo chicos Gracias Bueno Clásico de los clásicos Para los que están o no están enamorados Sigo con el agujero en la remera Estas canciones Para todo Radio Estudio Señores Más éxito Para seguir disfrutando Junto a la número uno El grito de las mujeres solteras ¿Dónde están? A ver Nuestro amor es así Y al hacerlo tú y yo Todo es más bonito Y en él se nos da Todo eso que está Y lo que no se ha escrito Cuando nos abrazamos Tantas cosas sentimos Nuestro amor es así Un encuentro perfecto Entre el tuyo y mi pecho Nuestra ropa no va Nuestro amor es así Para ti, para ti Como una receta Nuestras curvas se hallan Nuestras formas se tallan Nuestra enfermedad perfecta Este amor de los dos Nuestra curvas se hallan Este sueño de pez Nuestra mujer se hallan Nuestra mujer se hallan Y cuando nos besamos Para amar y damos Tu vida allá afuera Cada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mí Coincidencia total Te contamos y con besos Así es nuestro amor Este amor de los dos Es locura que trae Este sueño de paz Un bonito por el demás Y cuando nos besamos Para amar y damos La vida allá afuera Cada parte de ti Que te forma ideal Y si estás junto a mí Coincidencia total Leco como hay tu besos Así es nuestro amor En el sexo Aplausos, aplausos ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Dalila! ¡Vamos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos, aplausos! Fue esto Entonces, yo en algún momento Me voy a retirar, obviamente No voy a hacer como Hoy me dijo una señora Hace 55 años que te sigo ¿Cómo que hace 55 años? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Pará un poco! ¡Claro! Ni en la panza estaba de mi vieja ¿Qué pasó? Nos vamos a presentar a él El es Cantante, compositor, músico Y preparando su primer material El señor Matías Gómez Hola, muy buenos a todos Muy buenas noches Bueno, muchas gracias a todos Y Les vamos a hacer lo que estamos presentando Que se llama Hay algo en ella Espero les guste Lo vamos a acompañar todos, dale A ver las párritas arriba Todo Radio Estudio A ver esas palmas arriba A todos los mundos La nueva voz Lo dice Hay algo en ella que me descontrola Que me vuelve loco Sin darme cuenta me ha hecho otra persona Ya no me conozco Será por culpa de ese cuerpo suyo Le curvas perfecto Y tú que me provoca Ven, se la engaña Y así me la quiero Y algo en ella Algo diferente Turbio y peligroso Serán sus ojos Los abismos negros Que no tienen forma Será el perfume Que al andar desprende De su bien de ser Será mi mente Que no la cree Pero la desea Hay algo en ella Que me da la vida Que me he descubierto Pero me da igual Hay algo en ella Que la hace distinta Y que la prefiere Entre las dos No sé ni de dónde viene Ni sé para dónde va Siempre y cuando no está cerca El mío Y todas las cosas Hay algo en ella Hay algo en ella que es como un bocado Dulce y deliciosa No sé si no es como un bocado Pero las pruebas Quieres repetirlo Y siempre sabe a poco Después se atrapa Y tiene el mismo efecto Que una droga nueva No sé si no es como un bocado Sé que cuando no está cerca No sé si no es como un bocado Y todas las cosas Y una vez más Las palmitas arriba Todos juntos Muchas gracias Los aplausos bien fuerte Todos los aplausos para Matías Todas sus canciones En todas las plataformas digitales Por cierto Así lo pueden encontrar Pablito, ¿dónde anda? Sí, sí ¿Dónde anda Pablito? Nunca está amando Pablito Nada más que cuando me tiene que controlar a mí Ahí viene ¿Sí? ¿Viene? Le vamos a presentar La otra parte de mi familia Él también canta Pero o sea Él se encarga de lo que es la representación y administración Venga, que es la primera vez que va a cantar acá Siempre que lo busco nunca lo encuentro Él es mi hijo el más chico El mayor es Matías Bueno A mí me gustaría que usted le cante algo a ellos Que no Nunca ¿Sí? Hola, buenas noches a todos Gracias por venir a ver a Dalila Como siempre Y bueno, nada Voy a cantarles una canción Que en principio no le gustaba a Dalila Pero ahora, bueno Siempre se odia que soy la madre ¿Viste? Me dice Dalila Siempre le dice Dalila Así que bueno Espero que les guste Y si la saben Acompáñenme por favor Una joya para mí es el sabor de tus besos Se caen del propio peso Pero no llegan al fin Y prefieres presumir Y prefieres presumir teniéndome preso Yo estoy convencido que tus ojos brillan de verme Y no puedo convencerme Y no puedo convencerme Porque me dijiste ayer Que habrá una primera vez Mañana es tu suerte No entiendo por qué razón Tu corazón se me escapa Y tu boquita me mata Cuando me dices que no Que aparte del corazón Me olvido la yapa ¡Pesó! Muchas gracias Aplausos bien fuertes De Pablo ¿Viste? ¿Qué es eso? No es para Natalia Ojeda Un compromiso ¿Dónde? ¿Y dónde está Natalia? Ahí estamos buscando Natalia Ojeda Tiene un compromiso Le están ofreciendo casamiento Tomá porque yo No, no Usted no Casamiento para Natalia Ojeda Chicos ¿No? ¿Pero y no va a decir Que se lo da? Él sí está ¿Y el novio dónde está? ¿Dónde está la novia? Ahí está la novia Y él ¿El novio? Atención al novio Lo esperan en la puerta Lo esperan Che, pero así no vale Así no va a vivir A la cara de ella Un aplauso para Natalia ¿Y el novio dónde está? No sé dónde se fue el novio Claro ¿Están por allá? Ahí vale ¿Dónde está por allá? Dice Muy bien Ahí está Los aplausos chicos Bien fuertes Vale Claro que sí Bueno Vamos a continuar Ya estamos Creo ¿Qué podemos cantar? A ver Ahí está Las varitas arriba Todos Porque así de esta manera señores En los minutos finales de este show Para todo Radio Estudio La vida en vivo No había encantado decirte de frente Viéndote a los ojos Como me duele Pero en la distancia desgraciadamente A cada punto Tengo que estará en la distancia de mi amor Tengo tantos veces en la distancia de mi amor La vida en la distancia de mi amor Que amor de los tiempos no fue suficiente Tengo que saltar, que contigo perdí Dejémoslo así, mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así, ya todo ha pasado Más sola que nunca no puedo mentir Tengo el alma en pedazos Yo sé que no puede estar todo por mí Dejémoslo así Esas palmas arriba Sigue tu camino Tengo que saltar, que contigo perdí Dejémoslo así, mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así, ya todo ha pasado Más sola que nunca no puedo mentir Tengo el alma en pedazos Yo sé que no puede estar todo por mí Dejémoslo así, ya todo ha pasado Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Señoras y señores En una noche única de la Ciudad de Buenos Aires Ella desde Santa Fe La voz más romántica aquí Para todos ustedes Para quien pide un fuerte aplauso Para Dalila Ahora sí vamos Pará, pará, pará Pará, pará, pará Si vamos a pedirle una más Tiene que ser con aplauso fuerte ¿A dónde están? Ahora sí, en la noche de Radio Estudio Le agradecemos por estar aquí hoy No, gracias a ustedes Porque siempre Desde que arranqué Es verdad Uno de los primeros lugares que llegué fue acá No hace 55 ¿Me traumó? No hace 55 años 55 no Unos 20, sí Ponele Por ahí Ponele Hace 27 que está Radio Estudio 24 que estoy cantando ¿Viste? 24 años que estoy cantando Imagínate cuando me dijo Tiene que ser 25 Pasa, pasa ¿Vale? Pasa Me mató Somos así Bueno, muchísimas gracias En serio Ahora sí le pedimos una más Y dicen que mire para allá Que me sacaron la foto con vos Bueno, ¿cómo? Mire para allá Ahí estamos, ¿eh? Gracias chicos Las palmas arriba La Lila en vivo Toda, toda, toda Las palmitas Mira arriba Todo Radio Estudio Parte final del show La Lila en vivo Cuéntame cómo has estado Hoy aquí estás volado No sabes cómo te extrañé Parece que llueve dentro de mí Tal vez cien años Son años Todo el tiempo que ha pasado Yo te escucho Y no sé si algún día Camino más a mí Voy a estar sin ti Porque te quiero tanto Y no puedo estar así Muero por ti Muero por ti Y no sé de ti Quisiera que supieras Que no soy feliz ¡Final, final, 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 final! ¡Hasta viene el show! ¡Hasta viene el show! ¡Hasta viene el show! Fuerte los aplausos Gracias por venir Gracias por estar ¡Hasta viene el show! ¡Hasta viene el show! ¡Hasta viene el show!